El amor que te di Fue amor puro y muy bien y lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo El amor que te di Fue amor puro y muy bien y lo sabes Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido Te entregué mi alma y mi ser Y me pagaste con olvido He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría He cometido un error al entregarte mi amor Nunca pensé que pasaría Yo no te guardo rencor Yo no te guardo rencor Ni te reprocho mi amor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo Ni te reprocho mi amor Ni te reprocho mi amor Yo no te guardo rencor Sencillamente ya no quiero estar contigo No quiero estar contigo ¡Gracias!